Desde que Iván Duque llegó al poder en Colombia, uno de sus objetivos, que se convirtió casi en una obsesión, fue sacar del poder a su homólogo venezolano, Nicolás Maduro. Uno de sus primeros movimientos diplomáticos contra el gobierno de Maduro fue alinearse con Washington en el desconocimiento de la administración y la consecuente ruptura de relaciones con sus vecinos que se mantiene hasta hoy. El problema es que, a medida que avanzó el gobierno del colombiano, fue sumando fracasos dentro y fuera de su país, incluyendo sus múltiples intentos de acabar con el gobierno venezolano. Ahora el presidente Maduro ha revelado el último y desesperado plan de Iván Duque para tratar de perjudicar a Venezuela. Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Gracias por ver el video. Voz de la Patria Grande Para Iván Duque, sacar a Nicolás Maduro del poder se convirtió en una obsesión que fue creciendo durante su mandato. El mandatario colombiano asumió las tareas encomendadas por Washington con más pasión de la deseada, pero con menos atino del que le encargaron. Ahora, justo cuando se encuentra en el punto más bajo de su popularidad y de cara a la próxima cita electoral por la presidencia, Duque planea hacer un último y desesperado intento por enredar al gobierno venezolano antes de irse de la jefatura de Estado. El presidente venezolano, Nicolás Maduro, reveló las nuevas estrategias de su homólogo colombiano, la cual se basa en la planificación de ataques con grupos irregulares a miembros de la fuerza pública venezolana y a puestos de control estratégico en la frontera de ambos países. Maduro señaló que Duque sabe que se va del poder, pero eso le hace actuar de manera desesperada para hacerle daño a Venezuela. Explicó que la metodología usada en este caso será la infiltración de delincuentes en varios estados del país que perpetrarán actos contra la paz nacional. Denunció que la inteligencia venezolana ha detectado el plan que pretende infiltrar grupos mafiosos que perpetrarían ataques contra policías y militares en diferentes comandos del país con el fin de bajar la moral de los guardianes del orden en Venezuela. El presidente venezolano dijo que, a la par del descubrimiento de este plan, también la inteligencia nacional ha recaudado información para evitar que se lleven a cabo estos actos. También advirtió que se ha reforzado la seguridad en la extensa frontera entre Colombia y Venezuela. En el marco de este plan de defensa, el presidente venezolano hizo un llamado de alerta a todas las autoridades regionales para que redoblen los esfuerzos de vigilancia a fin de neutralizar y derrotar los planes violentos que vienen desde el gobierno de Colombia. Maduro añadió que, además de los planes de violencia contra policías y militares, el ataque planificado por el gobierno de Duque contempla atentados contra el sistema eléctrico nacional y al servicio de agua potable, tal como ha sucedido en otras oportunidades. El plan descubierto por el gobierno venezolano fue comparado con el tipo de acciones que emprendía el fallecido traficante de estupefacientes Pablo Escobar, que en su afán de generar miedo e incertidumbre en la sociedad colombiana comenzó a pagar a quienes asesinaran a policías y militares. Indicó que el primer paso sería atacar policías para que éstos pierdan la moral y su efectividad en la lucha contra el crimen, para luego atacar cuarteles policiales y militares con la finalidad de subvertir el orden en el país y provocar caos, algo que reseñarían con mucho interés los medios de comunicación alineados con la derecha. Otro de los objetivos de estos ataques sería el de generar desconcierto para interrumpir el proceso de diálogo interno en Venezuela, así como seguir promoviendo la xenofobia hacia los venezolanos, tal como ha sido costumbre en el accionar del gobierno de Iván Duque. En las últimas semanas, el alto mando de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana han notificado de la desactivación de explosivos en la zona fronteriza entre ambos países, donde grupos irregulares colombianos buscan atentar contra la población. Las autoridades venezolanas también han incautado gran cantidad de sustancias estupefacientes que estos grupos delictivos han tratado de pasar al país. También se destruyeron refugios de irregulares donde se consiguieron material químico y bélico. El mandatario venezolano acusó a su homólogo colombiano de estar irritado y desesperado por hacerle daño a sus vecinos antes de irse de la presidencia, una encomienda deplorable que Duque ha asumido como un asunto personal. Las venideras elecciones en Colombia presentan a un Iván Duque muy debilitado y a un uribismo en declive, por lo que tanto dentro como fuera de la nación neogranadina se podría esperar movimientos desesperados para lograr los objetivos incumplidos. Desde el gobierno de Venezuela, se ve esta desesperación con mucha cautela, pues ya se sabe de los peligros de una fiera acorralada y dado el repertorio de ofensas y acciones violentas promovidas por su gobierno contra sus vecinos caribeños. Como es sabido, las hostilidades personales de Iván Duque contra Nicolás Maduro comenzaron desde que el primero era candidato a la presidencia en 2018, cuando se hizo eco de la diplomacia de hostilidades hacia Venezuela de su mentor Álvaro Uribe Vélez. Cuando Duque ganó la presidencia, uno de los primeros actos de agravio a Venezuela fue el de reconocer al gobierno ilegítimo de Juan Guaidó, quien se autojuramentó en una plaza pública y fue amparado por Washington y otros de sus países aliados. Poco después, Duque fundó junto a otros presidentes de derecha en Latinoamérica el infame Grupo de Lima, que congregó a los principales emisarios de Washington para acorralar internacionalmente a Venezuela tras el reconocimiento del ilegítimo Guaidó. Pero las agresiones del mandatario colombiano hacia sus vecinos no se quedaron solamente en el terreno de la diplomacia. Desde el gobierno de Venezuela han demostrado cómo muchas de las acciones violentas que ha sufrido el país han sido planificadas desde la Colombia de Duque. Entre las agresiones amparadas por el gobierno de Duque que Caracas ha denunciado está la planificación y perpetración de la Operación Gedeón, llevada a cabo por mercenarios colombianos, estadounidenses y venezolanos que zarparon desde Colombia para ingresar por las costas venezolanas. También el atentado contra Nicolás Maduro, ejecutado en agosto de 2018, fue planificado en Colombia a pocos días de tomar posesión de la presidencia Iván Duque. Los criminales capturados confesaron detalles de su entrenamiento que involucran al gobierno colombiano. En numerosas oportunidades, el gobierno de Venezuela ha pedido explicaciones a su par colombiano sobre la ubicación de las bases de campamentos de irregulares en su territorio que agreden a sus vecinos, pero desde Bogotá han hecho caso omiso a las advertencias. El gobierno venezolano hizo un llamado a la cordura al gobierno de Colombia, que antes de despedirse podría tornarse mucho más hostil contra sus vecinos. Solo queda esperar que en honor a la historia y vínculos comunes de ambos pueblos, no se lleve este caso a los extremos. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skama, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar.